Chinampa Reiletes que engañan La vista al girar Baila el sol De mi chila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna De un niño dormidor Es el sol le que busca Tendote a ser mi voz Monumentos de gloria Que velan su andar Es un sol con penacho Y sarape de teador Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel